El día de hoy les voy a mostrar cómo se preparan los esquites en Culiacán. Está calientito, muy calientito. ¿Sabían que aquí los esquites vienen tan mal? No, yo voy a seguir comiendo. Puede ser de lo que tú quieras. De picadillo, pollo, puerco, salsa verde. Hay muchas maneras de preparar, pero yo no sabía que podían llevar un tamal. Este preparado, este esquite, este tamal se llama el capricho, ¿verdad? Sí. Tradicionalmente es el delote, pero ya el gusto del cliente es el que quiera, ¿no? Lleva crema, esquite, si gustas, mayoneses, te le pones. Queso. ¡Qué rico! Puede ser de lo que tú quieras. Este picadillo, pollo, puerco, salsa verde. ¿Y qué precio tiene? Este aquí está a $50. Vean, por $50 pesos. Un esquite con tamal. Vean, aquí está el tamal. Yo lo pedí de elote, pero lo puedes pedir de muchas cosas. Y si quieren venir aquí, en Juliacán, es con Doña Lupita. Es tamales y esquites Doña Lupita. Así que, pues, ¿vamos a probarlo? Ok. Vean. Tamal y esquite. Muy rico. Muy rico. Está calientito, muy calientito, pero está muy rico. ¿Cuál es el que más le piden? Tradicionalmente es el que te acabamos de dar, el de elote. Elote. Jamás lo había probado. Vean, lo pueden pedir de puerco, pollo, picadillo, elote, Philadelphia. Pero yo dije, vámonos por lo clásico. Elote. Vean. ¿Cómo? ¿Cuántos se le venden al día? Nunca les he contado, ¿eh? Sinceramente, nunca los hemos contado. ¿Cómo? ¿Cuántos creen? Así en capricho, unos $50, $60. ¿Cómo se sienta al día? Sí, más o menos. 60 amantes de los esquites al día. ¿Aquí se llama Colón? Sí. Aquí los ubicamos en Colón, en la sucursal. Hay varias, pero esta es a la que vinimos. Recuerden pasar si están aquí en Juliacán. Quiero que me comenten aquí cuáles son los esquites más locos que han comido o qué le echan que los hace diferentes a los demás. La verdad, no se van a arrepentir. Vean. No, yo voy a seguir comiendo. Y nos vemos al ratito. Si quieren que prueben más esquites, coméntenmelo aquí abajo. Yo soy Ashley y nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.